Hey, ¿qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saluditos, bienvenidos a otro segmento informativo. Me agarraron a la hora del cafecito. Así es que, mil disculpas ahí, pero tenía que echármelo para poder continuar llevándoles la información de lo que estoy corriendo en nuestro país de Salvador. Bueno, fíjense que resulta que el presidente Nayib Bukele, como ustedes se han dado cuenta, en los últimos días la oposición lo ha estado atacando, pero de agalán, ¿verdad? A medida que pasa el tiempo y nos acercamos ya a la recta final, bueno, es decir, ya estamos en la recta final porque estamos a como dos meses y medio ya para poder llegar a las elecciones. Quedan exactamente 53 días, si no mal recuerdo, ¿verdad? Para poder llegar al 4F y en ese momento topar al pal morro y al cerco de una vez por todas a la oposición, sacarlas de la política de nuestro país de Salvador. Bueno, ante todos estos ataques aparece alguien por ahí que da declaraciones siendo exfuncionario en los gobiernos del FMLN y a que no adivinan qué es lo que dijo este exfuncionario en los gobiernos del FMLN. Fue precisamente el ex, en ese momento era el presidente del BCR, hoy es el expresidente del BCR. En los gobiernos del FMLN fungió como tal. Pues bien, ahora se encuentra mencionando que el presidente Neuquele se ha ganado a pulso el derecho de ser nuevamente presidente de nuestro país de Salvador. Es decir, merece otro periodo, así lo ha mencionado. ¿Cómo la ven? ¿Cómo creen que les quede el ojo a estos opositores? Sí, ¿verdad? Esos faltos de tu leque para el peso no pueden comprender la dimensión de lo que el pueblo salvadorino ha sentido con que el presidente Neuquele haya hecho todos esos cambios en lo que es la delincuencia y todo en nuestro país de Salvador, ¿verdad? Bueno, les vamos a mostrar acá parte de estas declaraciones con las cuales quedan con el ciber cerrado toda la oposición. Un mismo exfuncionario en los gobiernos de la oposición es quien lo ha dicho. El presidente Neuquele merece continuar. Y por la otra parte, la oposición no tiene ni un tan solo candidato que merezca ser presidente de nuestro país de Salvador. Veamos las declaraciones. Yo creo que un gobierno que ha logrado tal éxito en un problema tan grave como el de la seguridad o la inseguridad, que yo te confieso, yo había tirado la toa, yo en su momento pensé que el segundo gobierno, la FMLM, iba a resolver el tema de la inseguridad. Por, digamos, sus estrategias de lucha guerrillera, esto lo van a resolver, dije yo. Bueno, no lo resolvieron, obviamente, entonces yo dije, ya nadie lo va a resolver. Oigan, esa parte bastante importante, la cual acaba de mencionar, yo pensé, dice, que eso entonces nadie lo iba a poder resolver. Que simplemente iba a ser ya algo que teníamos que acostumbrarnos a ese tipo de vida en nuestro país de Salvador, donde la delincuencia tenía que estar ahí presente en todo momento, 24-7, siendo como un gobierno más. Así es, porque ellos eran los que controlaban la entrada y salida de las colonias, ¿verdad? Bueno, quien vivía y quien moría. Así es que él pensó que hasta ahí iba a llegar. Tal cual como lo pensamos todos y cada uno de nosotros, el pueblo de Salvadorín. Pensamos en un momento que no íbamos a escaparnos de eso nunca más y que teníamos que acostumbrarnos, entonces, a que las estructuras trincuenciales nos extorsionaban y que si no pagamos, teníamos que morir, ¿verdad? A manos de ellos. Pero llegó la solución. Veamos acá qué es lo que menciona. Esa solución vino de la mano de nada más y menos que del mero mero, ¿verdad? Del presidente Nayib Bukele. Así es. Vamos a escuchar entonces qué es lo que él dice. Entonces, para mí fue una gran sorpresa que este gobierno desmantelara a las pandillas. Entonces, para mí ese gran éxito por sí mismo amerita que uno le dé el voto de confianza para que haya una continuación del gobierno. ¿Escucharon eso? ¿Escucharon lo que él mencionó? Bueno, ese acto, ese hecho de haber acabado con las estructuras trincuenciales, de haberlos metido tras las rejas a la gran mayoría de ellos, así es, a más de 74 mil miembros de estructuras trincuenciales, los cuales ya se encuentran tras las rejas. Y eso lo hizo el presidente Nayib Bukele. Gracias a Dios en primer lugar y luego a su gran trabajo. Pues bien, con solo ese hecho se ha ganado y merece continuar en el poder otro periodo más. Pero recordemos que de ganar el presidente en las próximas elecciones, el mismo analista ha mencionado que entonces sería algo muchísimo más difícil para el presidente Nayib Bukele. ¿Por qué? Porque las estructuras trincuenciales eran algo difícil, sí, pero acabar con la mayor cantidad de pobreza en nuestro país de Salvador y mejorar la economía, dice que eso es muchísimo más complejo que acabar con las estructuras trincuenciales. ¿Qué piensan ustedes? Déjenme su comentario. Díganme si están de acuerdo con estas declaraciones por parte de Carlos Acevedo, en donde, en primer lugar, si están de acuerdo en que el presidente Nayib Bukele tendría que continuar por un periodo más. Y en segundo lugar, también déjenme el comentario si ustedes creen, entonces, que Acevedo tiene la razón cuando él menciona de que el presidente Nayib Bukele tendría un periodo aún más complicado, así es, este segundo periodo sería muchísimo más complicado porque tendría que acabar, digamos, con la mala economía de nuestro país de Salvador, impulsarla a todo galope la economía. ¿Qué dicen entonces ustedes referente a eso, mis amigos? ¿Creen que en realidad el presidente Nayib Bukele va a poder hacer eso? ¿O creen que se le va a complicar, como lo dice por acá Acevedo, porque es más complejo la parte económica de nuestro país de Salvador? Díganmelo. ¿Qué piensan? Bueno, algo más de lo que les quiero hablar, y es de que Carlos Acevedo también mencionó, que los candidatos presidenciales de la oposición, como lo es Zoy Locuma, como lo es Luis Viagra, y como lo es el chino Capirucho, bueno, esto y los demás, ¿verdad? Ellos no tienen ninguna posibilidad, así es, ninguna posibilidad a la hora de competir contra el presidente Nayib Bukele. ¿No hay capacidad para gobernar nuestro país de Salvador? Así lo menciona el mismo Acevedo. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, les muestro los comentarios de Acevedo ante esta situación. ¿Por qué creen que la oposición tiene planteamientos, entonces, si entramos un poco a ese escenario ya de lectura política? La economía y la política son vinculantes, obviamente, ¿no? Porque están desmantelados, disminuidos, quizá lo mejor que tenía la oposición ya no está. ¿Oyeron eso? Porque están desmantelados, porque están deschorcholados, como decía mi abuela, ¿verdad? Es decir, no ha quedado nada prácticamente de ellos, ¿verdad? Solo los zapatos han quedado por ahí, ¿verdad? Tirados, pero no están en pie todos estos opositores. Están destartalados, así es. Esa es la expresión correcta, ¿verdad? Destartalados, deschorcholados. Es decir, no queda nada de la oposición. Eso se encuentra mencionado por acá Acevedo. Continuemos escuchando. Los candidatos que han elegido, aunque a nivel personal no los veo malos, no los veo malos, ninguno de los, por lo menos de los tres principales. Yo creo que Chino Flores, Luis Parada y el mismo Joel tienen cualidades que en otras circunstancias podrían haberlos hecho buenos candidatos, pero no los conoce la gente. Creo que no conocen ellos suficientemente el país. Bueno, Chino Flores creo que sí conoce el país, pero pienso yo, bueno, Chino Flores me parece buen candidato. Gana. Bueno, ahí están escuchando, ¿verdad? ¿Qué capacidad tiene entonces en este momento el FMLN de poder montar un buen gobierno? Bueno, es nula, ¿verdad, mis amigos? Es nula, ¿desde qué sentido? Del sentido en el cual ya estuvieron en el poder y no hicieron nada por el pueblo salvadoreño. Y no estuvieron un periodo, estuvieron dos periodos. Y les salió sobrando lo que el pueblo salvadoreño quería, ¿verdad? Incluso se olvidaron de los cuales los llevaron al poder. En su mayoría de los mismos que lucharon con ellos en armas, ¿verdad? De esos se olvidaron. Y ahí andan, ahí andan llorando, gritando, y ahora todavía los han vuelto a convencer de que los apoyen. Pero la realidad es que se olvidaron de ellos. Y pasaron de ser estos de los mismos de siempre, estos del FMLN, de ser personas, recoge cabulla, come cuando hay, P5, le dan 10, a ser personas acaudaladas. Y a Dios le dijeron a las casas de cartón y empezaron a tener tremendas mansiones. Eso es lo que sucede. Escuchemos. Un buen programa propositivo no la tiene. Entonces, aunque el Chino Flores, en teoría, me pareciera un buen candidato, no hay capacidad. El gobierno no lo hace una persona, lo hace justamente un conjunto de gente trabajando bajo el liderazgo de esa persona, cosa que el presidente más o menos ha logrado. Entonces, yo no veo realmente en la oposición la capacidad de ofrecer una alternativa ante la situación que se tiene. Y para colmo de males, ni siquiera reconocen el logro en seguridad. Entonces, ¿qué es lo que sospecha la mayoría de la gente? Bueno, si estos llegan al gobierno, lo primero que van a hacer es revertir el gran logro en seguridad. Entonces, ¿la gente quién va a votar por alguien que propone implícita o explícitamente eso? Bueno, ahí tiene, ¿verdad? Estas son las declaraciones por parte de Carlos Acevedo, exfuncionario, expresidente del BCR en gobierno del FMLN, dándole, así es, diciéndole, pum, 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 tome su pan con chumpe a todos estos opositores, quienes niegan, ¿verdad?, que el presidente Neuquiel, en primer lugar, que merezca, bueno, que sea constitucional, que él vaya al cargo, una vez más, que se postule para el cargo, niegan que esté haciendo las cosas bien, cuando incluso miembros de su mismo partido, exfuncionarios en su partido, ahora se encuentra mencionando que está haciendo las cosas bien el presidente Neuquiel, con Timás, o como se diga, mayormente el pueblo salvadoreño, ¿verdad? Así es, todos y cada uno de nosotros, usted y yo, estoy seguro que están pensando en dar su voto, ¿verdad?, a favor de los cambios que ya tenemos en este momento. Es fácil, hay muchos candidatos en este momento de la oposición, entonces, si ustedes quieren, es fácil, si ustedes quieren volver a como eran en los gobiernos de Arena, voten por Arena. Si ustedes quieren volver a como eran en los gobiernos de lo que es el FMLN, voten por el FMLN. Si quieren volver a lo que hemos tenido actualmente en el gobierno del presidente Neuquiel, voten por el presidente Neuquiel. Yo estoy más que seguro que el 99% de la población quiere votar por los cambios que ya tenemos, para darle continuidad. Así es que, ahí están mis amigos, les invito en este momento a dejar su like, a compartir, a suscribirse, a activar la campanita de las notificaciones, y de esa manera no se van a perder ningún semento informativo de lo que ocurre en nuestro país de Salvador. Bendiciones para todos, hasta la vista. Bueno, ¡salud!